¡Venga! Estoy diciendo que el sacrificio es necesario Pero acordaos que lo de activar el fuego sigue siendo elección nuestra Lo que pasa es que sí que es verdad que la diferencia Tela Acordaos que la demo, el juego es un poco más difícil O sea que si a duras penas podéis hacer una cosa Igual luego en el juego se os da mucho mejor Veamos Hay aquí un ejemplo práctico de ataques encadenados Corentin invoca su muralla gélida Un hechizo con el que puede inmovilizar Tras eso Puede disparar sus flechas a estos enemigos Para crear una trampa sin escapatoria ¿No? Puedo bloquear un paso Y obligarles a ir por un lado A ver, elimina las tropas enemigas La derrota absoluta de tu ejército Despejado Viento Vale Empecemos No, de hecho tendría que haber movido al mago Da igual Se activará al destruir las escenas de partidos por todo el mapa Este para esta Hombre, esperemos que no activen nuestro propio mecanismo en nuestra contra Ah, ¿veis? Lo que decía Veamos Ponte en sigilo Ah, y aparecen más todavía ¿Tú te vas a quedar en tu sitio? ¿O no? No, lo voy a mover Bueno, es que el problema aquí es Estos de aquí que son exactamente Mierda, son hechiceros Tanques ¿Vamos? 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 Es que incluso Tienen ya los arqueros Colocados en el tejado El arquero le disparará Pero no podrá Contraatacar No voy a poder tapar Esto a tiempo Sí que puedo Mientras que me voy a destapar este Escudo ígneo No voy a perder Me lo van a crevillar Sin duda me lo van a crevillar No voy a perder A ver si puedo inmovilizarlo Perfecto No voy a perder No voy a perder Me quita la mitad solo Descubrirlo Ahí me han hecho Sándwich No me llega la provocación Dejaré que se encargue de ella Podría atacar desde aquí O que Congela todos los enemigos Dentro del rango de ataque Y congela el suelo Esto lo debilitamos bastante Ah ¿También tienen atadura Gélida? Me van a reventar? Lo estoy viendo Tendría que activar Lo del Es que incluso Si activo lo de La trampa No me sirve de nada Tendría que haber puesto Lo de la muralla de hielo Pronto En plan Haber puesto aquí Al Al mago Ah Estoy casi muerto ¿Cuánto me cura Por cierto Esto Esto ¡Suscríbete al canal! 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 No, le he pasado el turno al sanador. Ah, que es un ataque físico, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no Es lo que decía que me iba a dar el golpe Vamos a liquidar Vale, ahora sí No sé cómo está el aguante de este Vale, no le aguanta Ah, he fallado 2 a 4 Tendría que moverme otra vez No puedo hacer un salto directamente al otro lado Ah, se me olvidaba de ese de ahí Podría eliminar a este o podría atacar a estos dos de aquí El problema es que Ahora, en el siguiente turno El grandote este ya me puede atacar, creo Pongo esto No, va a seguir teniendo Un recuadro más para pasar No se mueve, vale Ataque ¿Puedo rematar a este mago? No, no podría hacerlo ¿El contraataque de fuego no ha bastado? Me hago esto tampoco Jolines Ya está, uno menos Ah, he perdido la del escudo de fuego Ah, he perdido la del escudo de fuego No, no puedo decir No, no puedo hacer No, no puedo hacer No puedo hacer lo que puedo He podido rematar a dos. Así que no ha sido mal negocio. ¡Venga! Y siguen apareciendo más. Yo quería rematar ahora a la comandante. Pero me da a mí que no va a ser. ¿Es posible? ¿Cuánta vida le queda a este? Por lo que veo. No tienes nada más. ¡Has hecho ahora! ¡Es triste! ¿Empezamos ahora con los arqueros? ¿Cuánto le quito? Hostia, le quito 9 No me lo creo ¿Cómo? Que me han matado la mitad de las unidades ya, eh Por no querer usar lo del fuego No voy a poner otra de estos Necesito bloquear este ataque con hielo Y obligarlos a que pasen por aquí Para hacer lo de quemarlos Pero no voy a tener tantos turnos, creo ¿Cómo pueden estar en el capítulo 7 Y estar solo a nivel 12? Es que no lo entiendo Si no me hubiesen matado los caballeros Probablemente todavía tendría opción de ganar Pero tal y como está la cosa Lo veo un poquito difícil Sí, muy efectivo No podría hacer gran cosa Perfecto No solo es lento Sino que él también es ciego La cosa se está complicando mucho Pero muchísimo Creo que debería de... Sí Tengo que sacarla de ahí cuando pueda Estoy fuera Estoy fuera de cobertura Todo el rato Bueno, fuera de cobertura Fuera de alcance Ya me entendéis Bien, buen combo Ay, me queda tres Es que no me lo creo Ahora Ahí está Y tú vas a utilizar la atadura Bueno Bueno Bueno, poco a poco Vamos en ello La comandante sigue sin moverse Eso es bueno Ni siquiera yo sé cómo estoy aguantando Os lo digo tal cual Vaya Me la ha detectado Bueno, pero detectarla ya la ha hecho perder un turno Ana me ha caído O sea, ahora mismo solo tengo Tres magos de apoyo Tres magos de apoyo Un tanque y una arquera Para cargarme al resto Tres magos de apoyo Luego cuando lleguen los otros arqueros Que no sé cómo me voy a encargar de ellos Pero bueno I've been waiting for this Follow my lead That's Look at me Learning Lana Now Then To work ¿Veis? Es que los arqueros estos me van a fastidiar el plan menos mal que por fin he podido subirlo a un tejado porque si no para menos ¡Otra vez! ¡Hostia! ¡Ah! Y ahora la comandante se mueve ¡Joder! Me lo ponen muy difícil pero es que encima encima, no os lo perdáis me han aparecido en la parte de arriba si me hubiesen aparecido aquí aún tendría posibilidad de ganar activando una casa de fuego pero no tienen que aparecerme por la espalda y encima dos tanques ya no no podré usar la táctica de antes creo que si elimino a la comandante igual podré ganar pero no estoy seguro ya os lo digo activar este solo activa esto no me sirve y si activo este sería para toda esa zona pero no para esa zona pequeñita de ahí Polines lo peor es que tiene un arquero o sea que seguro que sube le dejaría tres puntos ¡Oh! ¡Espera! ¡Es débil! ¿Y si hago la prisión gelido ¿lo remato? Sí perfecto si lo remato no me hacen sándwich y me pueden ir contraatacando de este modo perfecto ha fallado a ella ya la muevo como voy a aguantar los golpes del comandante hay que cure lo malo son los arqueros estos que me van a fastidiar un poco pero bueno ¡Cachipiroli! 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 Espera de hecho si colocar aquí un muro de hielo no podrían bajar tendrían que dar la vuelta me ganaría tiempo ¡Cachipiroli! 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 Mucho no sé si va a poder aguantar No me da tiempo a colocar la muralla No puedo mover, no Si me pudiera mover un poquito más allá Quizá, pero Voy a confiar en poder eliminar a la comandante A ver Oh, la curandera no No me la toquéis a ella Buah, la que me faltaba Ataquea dos bandas Bueno, espera, luego le toca a él, ¿no? No, entonces no tiene mucho sentido Lo de ahora Si se lo doy a este Tampoco Ah, espera, puedo aumentar el poder mágico Entonces voy a aumentar el poder mágico al del hielo Pero en el turno del mago Me han timado Provocación Provocación 60 Nada mal No me tengo que preocupar del soldado ese que tengo al lado Porque está con furia Me tengo que preocupar de esos De los tanques ¿Locura a ella? No, creo que él puede aguantar aún Lo curaré a ella Y como la palme Entonces sí que igual se nos acaba ya el finiquido Venga Venga Es el momento Sí Ahora ya tengo al mago libre Para poder Moverlo y liquidar a los tanques Ahora lo que tengo que tener cuidado Es con los arqueros Que tengo aquí un arquero Y los de arriba Ya está Eso es todo Para este arquero Que es solitario Y para que no se vaya corriendo Voy a intentar inmovilizarlo Perfecto A eso lo arremato yo ahora El arquero este También me está molestando Pero bueno Eh Me he cargado la mayoría de las unidades Y a la comandante Sin usar las casas de fuego Y he perdido un montón de unidades Esto debe ser un granito Bueno, no puedo aguantar ahí El siguiente que le toca ¿Qué es? ¿A este? Vale Puedo utilizar la presión gélida contra este No Vale Ahora como esos están en posición Si utilizo provocación Tres de los que quedan Tres de los que quedan Van a estar provocados por la furia Y solo atacarán al tanque Ahí, perfecto Voy a tener que irme Porque si no me va a rematar Voy a utilizar una gran pastilla De estas Así como se guarda el punto táctico Luego podré hacer sanación en masa A ver Llego la atadura En total 63, 18 Bien Vamos Pues si yo me muevo aquí Yo uso el Bacul Espada ¿Es el otro? Este es el que está débil ¿Podría atacar y rematarlo? Se queda 6 puntos Yo estoy muy débil de vida Bueno, está provocado con furia En principio Vale, perfecto No No es mal que ese arquero Está centrado en el Mierda Esto es precisamente Lo que quería evitar ¿Veis por qué me cabrean Los arqueros estos? Sin esos dos arqueros La batalla ya es segura En fin Tiene furia ¿Por qué no se ha movido? Ah, porque tiene baja Vale 39 Si me muevo detrás de él ¿Lo podría rematar o qué? O lo remato Ay, ¿por qué lo he movido? Si se hubiese quedado aquí Podría haber hecho... Ah, espera Me coloco aquí Sanación en masa Hago así Puro tanto la sanadura Como el tanque Perfecto Vale, ahora la cuestión es ¿No te puedes mover aquí? Eso es Vale, si utilizo la prisión gélida Contra el arquero ¿Lo puedo rematar o qué? No, pero puedo hacer Que su turno vaya mucho más lento Igual que este Pues si yo pongo la muralla No, es que con la muralla Creo que aún podría atacar ¿Verdad? Este está con furia Así que no me atacará Bueno, de hecho A ver He movido en realidad el tanque Para hacer cebo para el arquero Para que no tenga que bajar Y así tener más objetivos Pero... Vamos Bien crítico No Ha matado a su propio arquero Vale Por mi bien Y ahora provocación Ahí, centraos en mí En mi tanque ¿Por qué no me sale? Ah, vale Digo, no me sale el daño Que le causo Vale Tengo que moverme Vale Se le ha pasado el efecto Sanación Ahora te voy a sanar Al tanque El tanque ha sido El núcleo De mi estrategia Durante todo el combate O sea Si lo hubiese palmado Se acabó el juego Solo me falta ese arquero Solo me falta ese arquero Sabía que no podía habitar No podía habitar ese cebo Lo que tengo que hacer Lo que tengo que hacer es con cuidado Intentar acercarme Al arquero Y no dejarle posibilidad Y no dejarle posibilidad De escapar No hay chance Ahora sí que tengo que evitar Pase lo que pase Que le pase algo Si puedo utilizar Bien Ya está quieto en su sitio Está inmóvil Ciego Si encima me hubiese dado Me hubiese ofendido He pasado turno ¿Sabéis por qué? Teniendo en cuenta Lo que ha tenido que soportar El tanque El último golpe Se lo lleva el tanque Se lo merece ¡Victoria! He ganado Y no he quemado Ni una casa Ah, esos son los botines Vale A ver, detalles De los puntos de valentía Ataque Ah, vale Los más uno que nos salían Era para los puntos de valentía Ah 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 They are strong This is more than Sim- Retreat All come magistrado ni señor ni siquiera hemos tenido que recurrir a la trampa ¿lo veis? ¿lo veis? había otro camino otro camino y yo lo he logrado que bien sienta tener una batalla tan intensa como esta y aún así salirte con la tuya y aún así para mí para mí y y y y y y y y y El general del vanquished general de Vlora es forzado a retirar al castillo... ¡Corre, corre! ¡Tenemos varias de estas! Vamos a empezar con las secundarias. Vemos que es lo que dice ahora el tal Silvio. ¡Está listo, un perro! Como te mandas. De hecho, es curioso ver cómo, después del conflicto entre yo y el enemigo, las otras partes también van reaccionando. Bueno, lo de sano y salvo me lo han liquidado en la batalla, pero bueno, digamos que sí que está a salvo. ¡Triumpf, como hicieron! Es más que probablemente que Esfrost ya está preparando para un segundo ataque. Muy bien. ¡Tenemos la propiedad de nosotros! ¡Sí, mi señor! Es hora de tomar un parque. Si las tres altas casas vienen juntos... Si, me imaginaba que por aquí también habría lo de las noticias. ¡Mira, galera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba tan sinceramente... ¡A noticing que ellos sepan que 운전 de... ¡Tienes sorpresa! ¡Algo, algo me dice! ¡Algo, una victoria es de Volfort! ¡Vale algo de atención! ¡Tengo que tenerlo en mente! ¡A seguida, esta atribución está a nuestro adagino! Tenía que utilizar la balanza, ¿no? Para decir la frase, bueno. Vale, pues vamos a ver cómo se celebran las cosas en el castillo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No hay secundarias? Te fortuita nada, ¿sigues vivo? Que te he defendido. ¿Se ha acabado la demo? Se ha acabado la demo. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Acabas de experimentar una pequeña parte del nuevo RPG. Tenemos que disfrutar del resto del viaje. Bueno, pues nos hemos pasado la demo y me ha gustado. El sistema de combate es exactamente el que me esperaba, bueno, más o menos, ¿vale? Hay algunos detalles que aún no tengo del todo claro, pero en general se parece muchísimo a un Final Fantasy Tactics. Por lo cual, este sí que es muy probable que os lo traiga al canal si puedo. ¡Ey, no hemos acabado! Aquí unos extras. Recuerda dejar tu like, presionar el gran botón rojo a su derecha si no lo has hecho ya y dar un campanazo. Puedes ver como juego en directo en Twitch, que es la versión sin censura. Y si te gustan las aventuras, tienes los enlaces de mis libros y más en la descripción. Te veo en el próximo vídeo.